En la pista, lote número 54, son nueve vacas zorras, el peso total para ellas es de 3.640 kilos, peso promedio 405 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base para ellas es de 7 mil pesos por kilo, son pesadas a las 1 y 39 de la tarde, lote número 54. No, 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 no.